Música 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 Hola soy Edo-chan y estamos en un capitulo mas de Resident Evil 6 Y esta vez tenemos otra vez a Distaster que tal estais todos Pero que bien y estamos aqui con un nuevo capitulo Creo que ya es el tercero De Resident Evil 6 Y ahora hay que descubrir hacia donde es, mira ahi esta la puerta Espérate que tengo que patear estas cajas Vale pero pilla, pilla todo lo que hay en el suelo Pero si ya lo pillé, ah bueno Pues entonces nada Ya te pille y ya lo pille Uy no se ve nada no Vaya pedazo, no se ve mucho, vaya pedazo de revolver que llevas Amiga Me lo encontre mi amigo el giganton Me lo dejo Ostia que es esto Que miedo eh Se poncen a ti en los domingos Si, cuidado que alguno te abraza Vale, cuantas hierbas tienes Mira que hay una hierba, la agarraste? Si, agarre una Bien Yerbas no tengo ni idea cuantas hierbas tengo Tengo unas cuantas Vale pasas tu o paso yo, quien se arriba? Pues por aqui donde yo estoy apuntando Ah ya paso Que arte urbano mas guapo tiene aqui, que divertido y que bonito es Que pasa? A mi me da miedo No, no te preocupes, estas conmigo con Jake Una, una cegadora El gran Jake, mira esa la pusieron en una bolsa en la cabeza Mira 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 aqui hay algo Que? Pobre mujer Algo para cobrar la renta Puntos de habilidad eh Para puntos de habilidad? Si, si No Como para armas y esas cosas? Bueno, supongo que es lo mismo Ay si, que pareces nueva Mira aqui esta Bueno que pasa? Mira, 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 objeto Ahí estamos Ay ya lo vi Uy que me estan disparando Tu si quieres un objeto Ya hacia yo que no haya nadie Digo que es esto? Vamos a usar ese pequeñito Para no gastar algo Se han ido todos de puente o que? Ay que les doy Nos vamos de puente Ala! Como vas? Pues aqui pegandome solo con ellos Mira Pero tu tranquila Alta del dragón Si si Me pongo a tomar medicina Con amigos amigos Toma Toma Son majos Me tratan bien Te da una buena bienvenida no? Sorpresa Ya te digo Vale, ok Cual es la puerta esta? Ah! Ya veo que la tocas Estas sintiendo la puerta? Estoy agarrando las cosillas I see you! I see you! I see you! I see you! Let's go! Solo dos zombies para tan poco mapa? Osea para tanto mapa? Si verdad? Estaba muy bonito Seguramente habrá mas cosas Seguramente Seguramente nos hemos dejado ahi tus Como el revolver que me he dejado Tu revolver? Es que dije bueno voy a pasar por arriba Pero no pensé Yo dije debe ser un arma cualquiera Claro! Tiene que ver con que tenga que agarrar Todos los miembros del equipo No! No tiene nada que ver Quien va a saber? Quien iba a saber? Anda deja de correr Que me vas a matar ya de un infarto Que hace que no corro 10 años Y encima con abrigos Uy amigos Amigos eran tuyos Porque yo no me llevo bien con esos Ah pues si mira son tuyos Seguridad nacional Dejenos pasar Un momento un momento Te apellidas Birkin? Coño! Chris! Asi le conozco yo Hijo de Wesker Como sabes eso? Eres Chris? Ya te lo he dicho yo Serio que era Chris Es un insurgente muy buscado Bueno ya estamos con Ya me están discriminando Por el tattoo Viene conmigo chicos Tengo que hacer Lo que sea para protegerlos Saben? A menos Que buena gente Que acabas de decir Te estas metiendo en problemas Disaster No ellos Estan metiendo en problemas Ahí vas Ahí vas Como siempre de chulito Como dices? Ah bueno Eso pensaba Que pasa? Parece que se pone intenso Oh no Esto se pone duro Hay que empezar a atacar Me cago en la mar Que es eso? Pero que? Una piñata? No lo se? Totoro? No Totoro no es no? Uy que dolor Pobre señor Madre mia Lo que nos han dejado aqui Menudo regalo Amigo Y yo volto a verte como si pudieses hacer algo Viva piñata Ahi va Chris Bueno Y aqui que hacemos nosotros? Pues correr No lo se Este es mas foco que tu disaster Y este? Y este tio de que ha mutado? Yo que se Un troll Jajaja Vamos corre Aaaaaaaaaaaa Y bueno Todo finalmente se resume En que estuvimos dando vueltas por todos lados Encontrando malos Y dandole golpes en las cabezas Destruyendo dos Y toma Pero no encontramos que hacer Así que finalmente decidimos Ir a buscar el camino a Narnia Disasters decía que se había camino Pero simplemente encontramos camino sin salida Intente buscar otras alternativas Pero solamente encontramos otros caminos mas confusos No sabiamos para donde ir Hasta que finalmente Ah vale vale ya esta Quedan 5 segundos Quedan 5 segundos 5 segundos Aguantale 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 vivo Madre mía que tensión Ala fin de la historia ¿Es todo? Y ahora? No se Si le puede estar tiene que tomar conmigo Ahi esta Ahi esta Ahi pasa algo Que tensión Que tensión del momento Preparados por el combate Que combate? Pero que me estas contando Mira si esta aquí el tipo Si cual combate No lo se Y vamos de nuevo En esta ocasión Edochan creía que se había camino Y me dijo Disaster Sígueme Y claro yo asi hice Pero al final acabamos perdidos de nuevo frente al tio El gigantón que estaba ahí Y Edochan desesperada comenzó a dispararla con el revolver Con un revolver En fin Al final acabamos subiendo a la segunda planta Y esto es lo que ocurrio Ahí esta No funcionan las cegadoras Ahora si lo voy a intentar Como cerdo Ciegate Como cerdo No se ciega No Chris Que ha ganado Si queréis esta con nosotros aquí Ah Vale ahí si estamos Vamos Chris Dale Dale Chris Vamonos ahí esta R1 Vamos arriba Bien, bien tuyo Por tu jodida madre Esta vez si te ven con palito ¿O que? Eeeeh Vamooos Huerta de Jake Jajaja Bien 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 Perfecto Ahora hay que darle Hay que darle Pero es que yo no tengo balas Por tu tatis Denle chicos Pero... Quiero darle balas Yo tampoco tengo balas Ya esta Ya esta Bien Ya Ya No, todavía no ¿Eh? Como que no? Si, 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 si Se esta derritiendo O al helado en acera en verano Ah si es cierto Si, si, si No le veas que se derrite Y se hace magma puro Que no te pillen el magma Que no te pillen el magma Que no te pillen el magma No, 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 no No se Ay dios Tengo las venas Así mira El cuello me duele por estar viendo hacia la pantalla Como palos de... Como bates tengo las venas De hacer fuerza Muchas gracias por tu ayuda Chris Mira la chupa Tu feo ¿Te hablan? ¿Como que? Tengo un nombre Todos los militares me parecéis iguales Lo siento ¿Quién se cree que es? Ejejeje Pero yo no te olvidaré Buen viaje Gracias Yo lo puedo Madre mía Lo que nos ha costado matar al bicho Que intenso Y bueno eso fue todo chicos Espero que les haya gustado Estuvo intenso Nos costó un montón Pero lo hemos disfrutado Si Y bueno Hemos terminado chicos Espero que les haya gustado yo también Porque como no les haya gustado Después del esfuerzo Jajaja Nada chicos Chao Nos vemos Bye